Senado revisa con lupa la reforma tributaria, a las madres comunitarias se les homologará la veja que reciben mensualmente. Yo creo que es lo más justo que puedan hacer. Les tenemos los apartes del documento que el Congreso le entregará a las Mesas de Paz de La Habana. Desde San Andrés, los isleños le piden al Senado atención prioritaria a sus necesidades. San Andrés es de los sanandresanos, los sanandresanos tenemos una cultura que se tiene que respetar. Increíble, este carnet que le entregaron a los adultos mayores no sirve para nada. Espere detalles. ¿Para qué me lo dieron, cierto? Si no sirvía para nada. Estuvimos en un circo para comprobar cuál es el trato que le dan a los animales. Vengan y véanlo ustedes. Hospitales piden que les cancelen lo adeudado por la CPS para seguir funcionando. Aquí están dejando morir todos los días la gente en los hospitales y el gobierno no le mete mano. Les tenemos los trinos de los senadores y a quienes le sacan tarjeta roja esta semana. Cacauteros podrían volver a cultivos ilícitos por crisis. Y para contar, espere. El besatón, los premios a los periodistas y el show del doble de Nino Bravo. Como el sol cuando amanece, yo sueñí. Bienvenidos a SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado revisa con lupa la reforma tributaria que está siendo discutida por las comisiones terceras. El partido de la U propuso algunas modificaciones, entre las que se encuentran beneficios a las madres comunitarias. La deuda que tiene el gobierno con las madres comunitarias para que pueda desarrollar sus programas es sumamente grande, es de más de 25 años y yo creo que es lo más justo que puedan hacer. Este salario sería la mejor manera de reconocer el trabajo de unas mujeres que día a día entregan lo mejor de sí a la comunidad. Al dárseles este carácter de salario van a recibir todos los componentes de la seguridad social que todo trabajador tiene derecho en nuestro país. Son aproximadamente 4.500 madres comunitarias que se beneficiarían, donde también se incluirían a las madres sustitutas. Ya ustedes han visto todo nuestro proceso de trabajo, si realmente lo merecemos o no lo merecemos, o qué va a pasar con todas las madres del país. Se espera que con la aprobación de la reforma haya un incremento real de la inversión y se cumpla el propósito, una reforma para la equidad y para la generación de empleo. Las mesas de paz del Congreso tienen listo el documento que será entregado a los negociadores en la Habana, Cuba. Conocimos los detalles de las iniciativas recogidas en varias regiones del país. Un grupo de expertos profesionales trabaja en un documento que será entregado a través de los países galantes de la negociación. NS Noticias conoció los tres principales puntos que fueron recogidos en las nueve mesas regionales de paz del Congreso, entre ellos el de desarrollo agrario integral. En materia de desarrollo rural fue un clamor muy importante sobre la necesidad de garantizar el acceso a la tierra y el uso de la tierra. 1.300 organizaciones y más de 3.000 personas asistieron a las mesas regionales con más de 1.000 ponencias, entre ellas reforma electoral, reforma política, el papel de los medios de comunicación y la sustitución de cultivos ilícitos. Le dé el 100% de salubridad en el agua para el consumo de tanto de los campesinos como de los productos agrícolas. La Comisión de Paz organizará otras ocho mesas de diálogo para revisar el tema de víctimas. Los posibles sitios de estas mesas de trabajo serían San José del Guaviare, Chocó, Arauca, Tomaco y Buenaventura. El senador Manuel Virgüez propuso una consulta popular para que sean los colombianos quienes decidan si se debe acatar el fallo de la Haya. El congresista salió a preguntarle a la gente su opinión. ¿Estaría usted de acuerdo o no que se acate el fallo de la Haya? Esta es la pregunta que el senador Manuel Virgüez le propuso al gobierno para formularles a los colombianos a través de una consulta popular y ellos por su parte tendrán la opción de responder sí o no. Invoque o aplique un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 104. El senador quiso conocer de primera mano qué piensan los colombianos al respecto. Frente a la pregunta de si debe o no acatarse el fallo de la Haya. Yo estoy de acuerdo, sin duda. Creo que si debemos pronunciarnos en una consulta popular. Obviamente que no debemos acatar ni estar de acuerdo con ese ordenamiento. Que no, porque tenemos que pelear, porque no vamos siempre a dejar quitar todo lo que nos pertenece. No, que no se acate porque en realidad así van quitando y van quitando hasta que llevan a Colombia. Independientemente del retiro del gobierno del pacto de Bogotá, la propuesta a la consulta popular sigue en pie. Colombia. Estuvimos en San Andrés. Los isleños le piden al Senado apoyo a su situación luego del fallo de la Haya. Esto es lo que la gente dice en esta región de Colombia. Que apelen, porque eso no puede ser así, que ellos estén haciendo eso. ¿Cómo nos van a dejar mitad de agua y una isla sin agua? No, eso no es así. Soy raizal y lo que quisiera pedirle al consejo, al congreso, a todos los que nos pueden colaborar para solucionar el problema de San Andrés. Que nos definan, que no nos den vueltas y no hagan tantos teatros. Defínanos qué van a hacer para solucionar este problema. San Andrés es de los sanandresanos. Los sanandresanos tenemos una cultura que se tiene que respetar y somos personas que merecen respeto como grupo étnico. Hace cerca de 15 años, la Alcaldía de Bogotá expidió el pasaporte vital para personas de la tercera edad. Nunca ha funcionado y hoy el Congreso quiere rescatar la propuesta que sea funcional y para todo el país. Así como se hizo con la tarjeta joven, este es un documento dirigido a las personas de la tercera edad. Le permite entonces al adulto mayor simplemente presentarla y ser beneficiario de todas las alternativas y posibilidades que el Estado le brinda a esta población. Esta iniciativa se ha venido implementando en ciudades como en Bogotá, pero no ha dado ningún resultado. Ya han pasado 15 años desde que se aprobó esta tarjeta y la gente dice que no le sirve para nada. Un día estaba haciendo, tenía que ir a apagar la luz y entonces dije, vean, con el carnet no me pueden dejar pasar. Dijeron, no, eso no le sirve para nada. Esos de chaleco amarillo son los que atienden ahí, pues le hacen a uno. Me dijo que no, que hiciera la fila igual como toda la gente, que eso no me servía para nada. Se supone que con este documento obtendrían rebajas entre el 5 y el 10 por ciento para viajes y programas turísticos y en salud descuentos especiales del 30 y el 40 por ciento. Pero esto no se cumple, sin embargo, desde el Senado se insiste en modificar esta iniciativa extendiéndola a todas las ciudades del país. Bogotá cuenta con un sistema de seguimiento y control del servicio de aseo en un centro de mando de alta tecnología que le permitirá al distrito conocer en tiempo real cómo se está haciendo la recolección de las basuras en la capital. El CISA, como se denomina, es una plataforma de punta que ya está totalmente instalada al sur de la capital. Es un centro de mando que será entregado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Los vehículos deberán tener un sistema de ubicación. Hay un call center para atención de los usuarios y facturación. El distrito deberá decidir si lo pone en marcha. El Senado dice que los recursos que se invirtieron en el proyecto no se pueden botar literalmente a la basura. Sería muy absurdo, ¿no? Sería comprar una herramienta de tanto dinero para emplearla. Yo creo que la empleará. La planificación del servicio, la asignación de recursos, llámese equipo de recolección, equipo humano, para en esa ruta planificada hacer la prestación. Todo el tema tecnológico tiene que implementarse y fundamentalmente cuando se ha hecho una inversión por parte de recursos públicos de la ciudad de Bogotá. Ya regresamos con más temas aquí en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gov.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gov.co. Estamos atentos a sus comentarios. Desde NS Noticias, un saludo cariñoso de Navidad y los mejores deseos para la prosperidad en el año 2013. Y por supuesto, mucha paz. Nosotros en Acacias vemos el noticiero del Senado. El Senado estudia un proyecto de ley que prohíbe los animales en los circos debido al maltrato del que son objeto. Estuvimos en uno de ellos en Bogotá para constatar el trato que les dan. Tigres, caballos y elefantes forman parte del espectáculo de un circo en Bogotá. Y comprobamos con expertos que en este los animales son bien tratados. Ellos se manejan en cuanto a la parte etológica, que es su comportamiento, la parte nutricional y el bienestar de los animales. Que coman bien, que vivan bien y sobre todo que sean bien tratados. Sin embargo, hay otros circos que no respetan animales y es por esto que en el Congreso se debate un proyecto que los prohíbe. Aquí tienen abiertos los micrófonos y abierto el Congreso para defender sus propuestas. ¿Qué queremos nosotros? Que haya una conciencia con el medio ambiente y los animales. Este proyecto que prohíbe a los animales en los circos también contempla, entre otros, que animales como Juan Gabriel y Toro vuelvan a su hábitat. Pero la pregunta es, ¿cuál es su hábitat? De hecho, hay varias interpretaciones sobre este proyecto. Contemplaría a animales domésticos y domesticados como perros y caballos. Todo bajo el concepto de que los animales deben ser adiestrados y amaestrados. Por lo pronto, la Comisión Quinta tendrá que votar en primer debate el proyecto por medio del cual se prohíbe el uso de animales en circos itinerantes. Mientras sigue el debate de la subasta de la tecnología 4G en telefonía celular, los senadores, como cualquier otro usuario, se quejan del mal servicio prestado por las compañías en Colombia. El mal servicio de la telefonía móvil ha interrumpido hasta llamadas presidenciales. Congresistas exigen una solución. Todos los días uno hace una llamada y se cae al instante. A mí, como usuaria, se me caen las llamadas, no entran bien los mensajes. ¿Qué será el resto de colombianos? El servicio de telefonía celular en Colombia, en general, es pésimo. El debate es por calidad, igualdad de condiciones en la subasta de 4G y la inclusión de todos los sectores. Que si las condiciones no se modifican y no se garantiza ese equilibrio en la cancha para todos los jugadores, posiblemente muchos de ellos no participen de la subasta. En la Comisión Sexta, el ministro de las TIC anunció que el proceso de la subasta continuará y se hará el primer trimestre del 2013. Los bajos precios del cacao, el contrabando y el alto costo de la intermediación del producto fueron las denuncias hechas por los productores del Meta, en un foro convocado por la senadora Maritza Martínez Aristizábal. Desde la región de Lariari, en la ciudad de Granada, campesinos de todo el oriente colombiano se han reunido con el gobierno y el Congreso para definir políticas públicas que permitan mejorar su condición. Los cacahoteros del país anuncian crisis del sector. No hay créditos blandos, altos costos en insumos y el regreso de la inseguridad principales problemas. Muy mal, muy mal, estamos mal. A todos a uno le da miedo que de pronto le embarguen lo que uno tenga y le quiten a uno que apailó. La gente que está por el río Ariari, el Huerja, el Guaviare, sufren demasiado. Estamos vendiendo a 5.200, 5.300, vendillo kilo. Y en este momento he vendido a 2.400, a 2.500 y a 3.000 pesos. Para darle un valor agregado y en vista de que el comercio es imposible nosotros poder competir. De continuar esta situación, los campesinos anuncian volver a los cultivos ilícitos. Que no hay más otra opción de que volver a los cultivos ilícitos que cuando fuera el sostenimiento le daban a uno. El Congreso reafirmó el compromiso con la clase productiva del país. Los hospitales solicitaron a las EPS pagar las deudas para seguir funcionando. Mientras tanto, los usuarios son los más afectados. Pésimo, malísimo. Aquí están dejando morir todos los días la gente en los hospitales y el gobierno no le mete mano. Nadie hace nada. Cuando llegas a pedir una cita es complicado para que te atiendan rápido. Así estés enfermo, así vayas a pedir una cita de urgencias. La realidad de la falta de atención por parte de los centros hospitalarios se debe a que las EPS no pagan a tiempo sus obligaciones. Lo que nosotros nos vemos es atrasado en los pagos después a contratistas, a los que nos prestan los servicios de médicos especialistas. Para evitar que los colombianos sigan sufriendo por un mal servicio médico, el senador Antonio Correa propuso fijar un plazo máximo de un año para que el gobierno haga efectivo los recursos que se destinarán a la compra de cartera de la CPS. Debe asumir la responsabilidad ante el encargo fiduciario y ante el país de lo que se vaya a pagar. Con esta medida se busca brindar garantía, seguridad y celeridad al proceso de salvamento de la crisis de la salud. La senadora Doris Vega lideró un foro con los diputados de Santander para que se organicen y modernicen el funcionamiento de los departamentos. Se pretende entregarle al país un régimen actualizado con un modelo de desarrollo para dotar a los departamentos de competencias especiales. Hemos hecho un trabajo muy importante en el sentido de poderlo socializar en diferentes regiones del país y sobre todo con quienes a quienes les interesa más que son a los gobernadores y por supuesto a los diputados. Los diputados presentaron sus preocupaciones frente al proyecto que busca dictar normas para la organización, modernización y funcionamiento de los departamentos. Los departamentos necesitan que haya una buena estabilidad laboral, pero ante todo haya una buena capacidad de control político. El proyecto del nuevo régimen departamental ya cumplió sus dos primeros debates en la Cámara de Representantes y ahora pasa a la Comisión Primera del Senado. A continuación lo que trinaron nuestros televidentes. En esta oportunidad hablan de no acatar el fallo de la Haya. Las respuestas de nuestros seguidores en Twitter a la pregunta ¿Qué opina del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el litigio de San Andrés? Colombia no se puede resignar, como sea, debe encontrarse salida jurídica y diplomática haciendo respetar decisiones anteriores. No debemos acatar este fallo, debemos defender esta hermosa tierra que es Colombia. Colombia somos todos. Se debe destacar el fallo de la Corte Internacional de Justicia porque desconoció la soberanía histórica de Colombia. Los invitamos a seguir participando en nuestro sondeo semanal respondiendo a la pregunta ¿Está de acuerdo con que los integrantes de la Fuerza Pública tengan protección especial frente a la justicia? Les tenemos también lo que trinan los senadores. Arroba Karimemota. Agredir sexual, física y psicológicamente a una mujer no te hace más hombre, te hace un delincuente. Arroba Velasco Luis F. Númeral Invías. Vergonzoso que nos acerquemos al año de la voladura de los puentes en la vía Panamericana de Cali a Popayán y no los hayan reparado. Arroba Gilma Jiménez. Más del 80% de los casos de violencia es contra mujeres niñas. Por ellas jamás se marcha o se protesta. Son las víctimas invisibles. En segundo regresamos con más aquí en NS Noticias. El noticiero de los colombianos. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado. Responsable con los colombianos. Desde NS Noticias. Los saluda Feli José Valeria Ibáñez. Senador del Partido Verde. Deseo de todo corazón que esta Navidad se convierta en la época de reconciliación y de alegría para todos ustedes. En la región de la Ariaria, en el departamento del Meta. Vemos el noticiero del Senado. Llegó la hora de la tarjeta roja. De la tarjeta amarilla. La figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? Al pool de abogados que acaba de nombrar el presidente Santos para que hagan una buena defensa de la soberanía nacional que tanto se requiere. La candidata a la Procuraduría General de la Nación, internada por el presidente, doctora María Mercedes López, porque creo que su posición no es seria. La figura es el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que hoy ha concitado la voluntad de toda la plenaria del Senado y ha sido reelecto Procurador General de la Nación. La autora Sandra Morelli, contralora por sus posturas frente a la vigilancia que ha tenido el erario público. A continuación, los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liébano. Senado y Mintic firmaron un acuerdo que le permitirá a los colombianos no solamente conocer los proyectos, las leyes, las discusiones, sino datos concretos de los senadores y los procesos políticos. Se trata de Congreso en línea. Un grupo de representantes de la comunidad LGTBI estuvo en el Congreso en un acto denominado el Besatón y promovido por el presidente de la corporación como una muestra a la libertad de expresión. Como presidente del Congreso, ofrecerle excusas públicas a la comunidad LGTBI por las declaraciones discriminatorias de uno de los miembros del Congreso. La labor del voluntariado en Colombia no tiene límite, por eso es premiado su esfuerzo. Desde hace 50 años el voluntariado se dedica a ayudar a los enfermos de cáncer que llegan a Bogotá en busca de ayuda. Es ahí el momento en que nosotras los acogemos en nuestros albergues. Esta semana fue la premiación de los periodistas en el Senado de la República. La primera fue por parte de la Sociedad Colombiana de Prensa. También fueron exaltados empresarios, miembros de las fuerzas militares y periodistas por Gacetas de Colombia. El cierre estuvo a cargo de una presentadora de la televisión colombiana. La senadora Alexandra Moreno Piracribe no solamente está atenta a los temas de mujeres internacionales y demás, sino también a los temas culturales en el Senado de la República. La senadora invitó al doble de Nino Bravo para cerrar con broche de oro esta semana. La próxima semana más temas para contar. Viene hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!